Se realizó el sorteo para el repechaje del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Las selecciones sudamericanas que estarán presentes en este repechaje buscando su clasificación al próximo Mundial son Chile y Paraguay. Para este repechaje son 10 selecciones divididas en tres grupos. El grupo A quedó compuesto por Portugal, Camerún y Tailandia. La selección chilena quedó cabeza de serie debido al ranking FIFA en el grupo B, junto a Senegal y Haití, mientras que la selección de Paraguay quedó en el grupo C, con China, Taipei, Papúa, Nueva Guinea y Panamá. El formato es de la siguiente manera. Portugal y Chile al tener una mejor posición en el ranking FIFA quedaron como cabezas de series en el grupo A y B y solo disputarán un solo partido. Portugal enfrentará a las ganadoras del partido entre Camerún y Tailandia, del grupo A, mientras que la selección rival de Chile saldrá de quien resulte ganadora del partido entre Senegal y Haití, por el grupo B. La selección de Paraguay le tocó hacer la vuelta más larga y deberá disputar dos partidos en su grupo y ganar si quiere clasificarse al Mundial. Por el grupo C enfrentará en partido único a China-Taipei. Si gana enfrentará a las ganadoras de la otra llave de su grupo, que puede ser Papúa-Nueva Guinea o Panamá. El repechaje se jugará en Nueva Zelanda e iniciará el 17 de febrero del 2023. Brasil y Estados Unidos se enfrentaron por la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina Sub-17. Abrió el marcador para Estados Unidos Nicolet Kjorpes a los 33 minutos. Karol a los 37 minutos de juego igualó el marcador, 1-1 al resultado final y a un paso de la clasificación a la siguiente ronda las brasileñas. Por el grupo B, la roja femenina Sub-17 sufrió una dura derrota frente a la selección de Alemania. Abrió el marcador Jela Bait a los 20 minutos para Alemania. A los 24 minutos caía el 2-0, anota a Lara Seiler. Mara Albert a los 40 minutos marca el 3-0. En los 58 minutos, Mari Steiner anota el 4-0 desde el punto penal. Loren Wender aprovecha el error de la golera chilena Catalina Mellado y marca el 5-0. Salida en falso de la portera chilena Mellado y Portela en el tiempo adicional termina de cerrar el marcador y anota el sexto. Alemania 6, Chile 0. La selección chilena pese a esta derrota aún sigue con posibilidades de clasificar y en su siguiente partido solo le sirve una victoria. En el grupo C, la selección Colombia se sacude de la derrota en su debut y esta segunda jornada triunfa ante China con doblete de Linda Caicedo, que temprano puso en ventaja a las cafeteras, que a los 9 minutos marca el 1-0. El 2-0 definitivo llegó en los 23 minutos de juego. Ahora Colombia buscará su clasificación en la siguiente jornada. El lunes 17 se cerrará la fase de grupos. Por el grupo A, Brasil enfrentará a la India 11.30 horas de la mañana, horario de Brasil. En el grupo B, Chile ante Nigeria, a las 8 de la mañana, horario de Chile. Martes 18, por el grupo C, Colombia frente a México, a las 6 de la mañana, horario de Colombia.